Ay, 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 la marinera es como la primavera, que bella está la mayordoma, mucho más linda es cuando baila con el mayordomo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A esta hora de la mañana, en el anexo de Carhuacucho, siendo las 6 de la mañana, nos está recibiendo con una lluvia, casi en el camino, también nos ha estado recibiendo con lluvia. Bueno, la gran sorpresa de esta mañana aquí en el pueblo. Ya después de un rico caldo en este desayuno ofrecido por los mayordomos, ya se están dirigiendo a la plaza de armas para dar inicio a este gran albazo, aquí en el pueblo de Carhuacucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En estos momentos también se encuentran aquí en el Albaso ya las dos bandas la banda de San Jacinto de Asís Santa Rosa de Tambo y también acá la banda Juventud Ayavina de los mayordomos de la Virgen de la Mercedes ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Con la unión es un buen de todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jala, jala, jala! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Jala ya! Más corto, más corto el que tiene ahí. ¡Viva! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mirame, que le hago ¡Ahhh! ¡Que me van a tocar! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamos! ¡Sácanos a gozar! ¡Sácanos a gozar! ¡Suscríbete! 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 Bueno, después del sacrificio de las reses y después también del albazo, ahora los mayonamos están ofreciendo un rico almuerzo para todo el público presente en esta festividad de la Virgen de las Mercedes. Eh yo creo ari. ¡Suscríbete al canal!